Hola amigos mío, les voy a dar una idea de cómo cortar el repollo con la corte, no sé cómo le digan en sus países. Muchas personas las arrancan completas y honestamente no se los recomiendo. Lo que van a hacer es, van a abrir aquí, van a cortar el tallo y van a dejar el resto de la pata. Que viva, ya la conté, podemos separar y vamos a dejarla así. Con qué razón, ahora les voy a mostrar los que ya yo he comprado previamente hace unos días atrás. Y miren qué belleza, miren cómo sigue reproduciendo a su alrededor. Miren qué belleza, estas hojas grandes así, a que estén buenas, a poder cocinar. Mira esta otra.